Ok, bueno, ahora tenemos que ir con Super Mario, porque recuerden que pasar todo con Super Mario Okidoki, let's go Aquí vamos muy rápido con Super Mario a pasar esta serie Lo que es lo importante con Super Mario, pues simplemente atrapar el banderín y el resto, lo hicimos con Rosalina Entonces bueno, eso no es lo que antes Bueno, vamos con Super Mario El reto con Super Mario es simplemente atrapar el banderín, nada más porque el resto ya lo hicimos con Rosalina Estuvo cerca, vamos, vamos Al menos ocurrió Algo de bastante ventaja Vamos, voy a alcanzarlo No es tan easy como no quise Pero ahí está, listo Acabarlo con Super Mario era el objetivo Ok, siguiente escena Mundo Estrella 5 El País de los Bloques Nos caminamos a Robux de nuevo Y vamos a ver que hay en el País de los Bloques Acá atrás había algo No, no Bueno, pues si tenemos el País de los Bloques Vemos el sentido Vamos a derrumbar todo No, por aquí Cabe algo Por aquí Ok, no le ha por aquí, no le ha por allá Allá, pero parece ver algo Ah, pero ese fue el más grande por acá Creo que me hicieron falta bombas Pareciera Ah, no, lo puedo hacer por el caso No, no lo puedo hacer por el caso Voy a poner las bombas Entonces Voy a bajar las bombas Ah, pero hay mucha calidad Parece que no hay nada Pero Quisiera salvurar Tal vez toqué regresar Porque creo que voy a haber olvidado algo Allá Ah, otra Ah, ahí algo A otra bomba He destruido más de los que debería Porque si me hubiera destruido Todos estos acá atrás Creo que habría podido Ah, de hecho Aún puedo Muy bien Vamos a perder Ah, solo para así Lo esperé Yo por fin Tal vez lo había podido hacer Rumbar Mucho más Ay, no Esto es lo que voy a interrumpir Este lo que voy a interrumpir Buah ¿Para qué? ¿Hay que volver a comenzar la escena? No hay nada ¿Estás de la escena? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No contaba con qué sucede, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, rápido, Rouse! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Suscríbete! ¡Se me lleva el talento de destruir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Examínate! Terminamos con la primera estrella, entonces voy a buscarla, porque ya debería haber aparecido. Aparecido a la ciudad que da mal para ti. ¡Vamos, salgo de distancia! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No había visto eso! Y ese sí, no lo puedo coger tan fácil, sino por acá. Que se me ocurra algo nuevo para llegar hasta allá, pero no lo veo. Veremos que se me ocurre. Creo que tiene que ver con este bloqueo, al menos para subir la primera parte. No, pero no hay forma de llegar hasta allá, es imposible. ¡Ah, sí podía! ¡Ah, sí podía! ¡Ah, en segundos! ¡Ah! ¡Bye! Y nos vamos a la segunda parte de este mundo. ¡Atrás! ¡Vamos a ver! ¡Uhu, hu, hu! ¡Ah!